Roberto Roberto Sabían que era muy valiente Jaime el mal amigo traidor Le llamó para afuera Seis tíos por la espalda Le dieron cobardemente Sabían que no podían de frente La fecha la tengo muy presente Fue en el 2018 Un 14 de octubre En un bar de la placita Michoacán Era gallo bien jugado Miedo él no tenía A nadie se le rajaba A su esposa A su corazón Se le destrozó Desde el cielo claro la cuidará Juntito el tomo poderoso Desde allá brindará Con una modelo especial Y una de centenario Adiós a sus queridos amigos Este corrido es para él Roberto Sosa Chávez Otro michoacano valiente Por la espalda él murió Solo así pudieron Sabemos tres armas fueron Una super, otra tres ochenta Y también una nueve Su partida Claro nos duele Se llegó la despedida Y que el norte no suene más fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!